... Un día buscando trabajo me encontré con una vecina... ...y ahí me dijo que fuera a ver trabajo a los mil... ...yo había ido ya antes pero me habían dado igual... ...a una oportunidad antes, igual había encontrado trabajo por los mil... ...y fui y me puse a conversar con el psicólogo, con el psicólogo de los mil... ...y me recomendó este trabajo, me dio una carta de derivación... ...y llegué aquí y aquí con la carta de derivación me recibieron súper bien. Aquí estoy conociendo y aprendiendo las cosas que hay que hacer un poco... ...es que no conozco mucho yo el tratamiento aquí de la madera... ...pero hasta el momento bien y aprendiendo. Un ingreso más. No, bien, pues contento igual mi señora, yo llevo como casi tres semanas ya sin trabajo... ...y se me dio la oportunidad y estábamos bien y lo sirve... ...por lo menos a mí y a mi familia lo sirve.